Paquita la del barrio dedica video a Shakira A través de redes sociales, Paquita la del barrio conmovió a sus miles de seguidores luego de compartir un emotivo y sentido mensaje en solidaridad con Shakira por su polémica ruptura con Gerard Piqué. Hace unos días, la cantante de Regional Mexicano sorprendió a los internautas y seguidores de la colombiana luego de que a través de su cuenta oficial de Twitter reaccionara a la tiradera del intérprete de Te felicito, pues millones de usuarios comenzaron a mencionarla e incluso la relacionaron por las letras tan directas en contra de los hombres. Cabe recordar que en este nuevo tema, Shakira decidió no guardarse nada y mandar muy lejos a su ex, pues en la letra habló sobre muchas etapas de su relación, desde la confirmación pública de la relación de Piqué con Clara Chía, los meses que transcurrieron para lograr un acuerdo de separación y custodia de sus hijos, las deudas con Hacienda y hasta el delicado estado de salud de su padre. Es así que no podía faltar la opinión de la reina de las indirectas y quien se ha encargado de toda su carrera musical en facturar con sus sentimientos, quien después de reaccionar a la nueva canción contra Gerard Piqué, dedicó, ahora ella, unas emotivas palabras al intérprete de monotonía, a través de su cuenta oficial de Instagram. La intérprete de Rata de Dos Patas le expresa que, al igual que ella, también ha sufrido decepciones, sin embargo le recuerda que lo más importante son los hijos, por lo que le pide a la colombiana que no se achicopale y que le eche ganas para superar la decepción. Por ahí supe que tuviste, pues, un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, mija, así es que no te preocupes. Esto expresó de manera conmovedora Paquita la del barrio a Shakira. De igual forma, le expresó que, a pesar de todo, es muy bonita la labor de las cantantes y autoras, por lo que le pide que no se desanime. Es así que, en un gesto hermoso de solidaridad por la decepción amorosa, Paquita la del barrio abrió su corazón y le cantó a la barranquillera un fragmento de sus canciones. Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Inmediatamente, el video se hizo viral en redes sociales, causando la reacción de miles de internautas, quienes no tardaron en comentar el gran apoyo y consideración de la cantante de 75 años.